bien amigos vamos a meternos de lleno en la información sean todos bienvenidos y llegó el momento esperado por todos cálmate hoy nomás está el momento esperado por todos bueno vamos a estar realizando como ya es una costumbre nuestro ranking de parejas de equipos para la próxima temporada dos mil veintitrés desde la pareja número diez hasta la pareja número uno va a ir subiendo de nivel ojo ojo por favor este ranking es única y exclusivamente a título personal usted haga su propio criterio usted realice su propio listado podemos coincidir en algunos si podemos no coincidir no está bien y somos cuates como siempre no vamos a tomar en cuenta algunas cosas a ver hay algunos equipos que van a estar presentando novatos para la próxima temporada aquí el detalle es que no tenemos la bola de cristal ojo esto es con ningún equipo obviamente pero no tenemos la bola de cristal como para visualizar cómo van a llegar los novatos para la próxima temporada al momento yo no meto las manos al fuego ni por piastri ni por sargent ni por nick de bris aunque nick de bris ya corrió una carrera temporada pasada pero vaya lo consideramos novato al piloto neerlandés ojo también este acomodo no estamos valorando a la pareja más problemática si no estamos analizando cómo van a iniciar la temporada dos mil veintitrés y tampoco qué pareja te cae bien o qué pareja te cae mal no así es que vamos a hacer este conteo este ranking de su servidor y ya los comentarios usted me dice va richard estoy de acuerdo no estoy de acuerdo y lo estamos platicando vamos a iniciar no hay que darle tantas vueltas y vámonos rápidamente en la décima posición vamos a poner como la pareja más débil en esta temporada dos mil veintitrés a los chicos de alfa tauri efectivamente me puede decir acá es richard yuki tsunoda en la décima posición como pareja de equipo sí creo que yuki es un piloto bueno a secas pero creo que le falta darme los cinco centavos para llegar al dólar yuki tsunoda se ha visto superado en repetidas ocasiones por pierre gasly que ya no está en el equipo así es que esta es la temporada adecuada indicada para yuki el poder dar el do de pecho de mostrar a la estructura porque yo lo dije en un vídeo donde yuki tsunoda no pueda vencer a de bris en esta temporada bye bye para la próxima o será muy complicado que alfa tauri lo pueda mantener ahora vámonos del lado de nick de bris si nos encandiló o encandiló alfa tauri mejor dicho con esa carrera que tuvo en el gran premio de monza que con una sola carrera le dieron la oportunidad no es un piloto joven obviamente no es el más veterano 27 años pero a ver yo me pregunto si es la maravilla que nos cuentan de nick de bris porque no encontró lugar desde antes en la parrilla si un flamante campeón de la fórmula 2 perfecto un flamante campeón de la fórmula eléctrica pero hasta ahí si no podemos meter las manos por nick de bris en la máxima categoría cuántos ejemplos hemos observado que vienen con un currículum espectacular y en fórmula 1 no pasa absolutamente nada es por eso que pongo alfa tauri en la posición número 10 vale ahora vámonos a la posición número 9 y aquí vamos a colocar a la dupla de pilotos de williams así es al equipo de grove con alexander albon y logan sargent al sargento logan los vamos a colocar en la novena plaza porque en este lugar y no alfa tauri y porque no están intercambiados las posiciones a ver su noda terminó en el lugar 17 con 12 puntos mientras que alexander albon terminó en el 19 con 4 unidades ok en cuestión en cuestión de novatos creo que tiene mejor currículum nick de bris hasta el momento que sargent hasta estamos bien repito es un auténtico albur los dos pilotos pero creo que alexander albon aunque haya hecho menos puntos que yuki sunoda me parece mejor piloto el tailandés que el japonés solamente hay que ver los los puntos obtenidos cuatro unidades pero con ese williams que no iba absolutamente para ningún lado ya lo conocemos también con una buena trayectoria en toro rosso en red bull aunque creo que en red bull lo aumentaron rápidamente al ruedo a alexander albon ya se ha estabilizado un poco en el equipo de grob así es que los pongo por encima en la novena posición tanto alexander albon como a logan de sargent en este ranking que se va poniendo calientito calientito vámonos al lugar número 8 y aquí viene la primer polémica y en este en esta posición usted me puede decir no richard vámonos ya no quiero saber absolutamente nada de ti pero ya regresamos vamos a poner a la dupla de mclaren lando norris y oscar piastri de lando norris no hay nada que comentar no hay nada que comentar es un pilotazo el británico 122 unidades en la temporada pasada así estamos bien pero me me brinca su compañero de equipo misma situación que con sargent misma situación que con de bris es un albur es un volado cómo va a llegar piastri no porque haya reventado todo en las categorías inferiores vas a llegar a reventar la máxima categoría en teoría puede ser una buena dupla en teoría pero no lo puedo poner más por encima por la situación de piastri esa es la realidad sin la tercera cuarta carrera piastri tiene un buen nivel como se le conoce en las categorías inferiores caray pum 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 va a ir subiendo la dupla de mclaren pero de momento no lo puedo colocar más arriba porque no me da esos argumentos en fórmula 1 piastri para poderlo colocar si argumentos en las categorías inferiores si pero ya lo dije hace un momento revienta las categorías inferiores y en fórmula 1 no pasa absolutamente nada esperemos que no sea el caso de el joven piloto de la escudería mclaren así es que octava posición para los de walking vámonos vamos ahora a la séptima plaza a quien tenemos en la séptima posición a ver si está de acuerdo usted vámonos con alfa romero vale el equipo alfa que tiene a valter y botas y a guanchuso un valter y botas que ya está probado en diferentes equipos mercedes lo más significativo significativo para el buen valter y si bien eso no está a la altura de valter y es un piloto que viene creciendo de a poco es un piloto que ha tenido buenas carreras en momentos en otras carreras obviamente por el mismo entorno del auto de alfa romeo con el c42 pues no andaba no andaba pero creo que va creciendo de a poquito ya se va acomodando a la fórmula 1 ya va creciendo valter y botas insisto ya está calado ya está probado es por eso que los ponemos en la séptima posición a los dos pilotos de alfa romeo hasta ahí vamos bien o ya hay alguna duda déjenmelo en los comentarios vámonos a la sexta posición señores aquí vamos a poner a la escudería norteamericana con kevin magnusen y con nico hulkenberg a ver porque los pongo tanto a kevin como a nico por delante de alfa romeo simple sencillamente kevin magnusen tuvo una muy buena temporada en el lugar número 13 con 25 unidades una pole position para la carrera al sprint de brasil histórico para haz así estamos bien con con kevin del lado de nico a ver si hay un piloto que si le puedes achacar que no tenga podios le puedes achacar que mucho menos una victoria se ofrece que su momento en fórmula 1 ya pasó pero es un piloto que te va a llevar puntos con un auto que te dé esas prestaciones no estoy comentando que el has te vaya a estar dando prestaciones para que vayas por los puntos en cada carrera pero si las va a estar peleando me parece mejor dupla esta de kevin y hulkenberg que valteri botas y wanjuzu si no por valteri insisto valteri hasta aprobado pero hulkenberg vamos a ver cómo regresa el piloto alemán si es que se puede afianzar rápidamente de nueva cuenta en fórmula 1 y es un piloto seguro es un piloto que sabes que en la primera oportunidad y que te dé las condiciones el auto te va a llevar puntos con un kevin magnus en que vamos a ver cómo está la relación ahí entre los dos porque existía por ahí un roce entre los dos pilotos que ya dijo hunter steiner que no hay ningún problema ya kevin también dijo no no hay ningún problema ya estamos listos vamos a correr así es que en la sexta posición vemos a los pilotos de haz cómo vamos vamos coincidiendo o no vamos coincidiendo a verdad vámonos a la quinta a la quinta posición y nos vamos acercando pero sabe que se lo vamos a dejar para el vídeo del día de mañana la segunda parte del lugar número 5 a la mejor dupla al lugar número 1 no se olvide el suscribirse pero sobre todo apóyenos con un buen like que eso nos ayuda bastante su servidor amigo ricardo ponce les agradece el favor de su atención y con esto llegamos a la bandera de cuadros esto fue racing team hasta la próxima baba chao y Gracias por ver el video.